¡Suscríbete al canal! Está con nosotros. Ay, yo te quiero, querido Navamán. El licenciado Navamán Almonte, experto en migración, está con nosotros en esta tarde. Ha estado dando consultas aquí en Santo Domingo. Y bueno, me alegro muchísimo que sean casos de éxito a través de tu asesoría puntual. Y hoy vamos a hablar de diferentes tópicos dentro de la migración, pero puntualmente en lo que ha sido como que tendencia en las últimas horas, en los últimos días, el tema de las redes sociales, tu perfil social para la cita consular. Bienvenido, Navamán. Qué placer tenerte por acá. Muchas gracias. Aquí estamos como siempre. Hay muchas personas que están un poco nerviosos con eso de que ahora van a solicitar las redes sociales en la solicitud de la visa. Porque muchas personas, por ejemplo, que se llama y se presenta de una manera bien decente, vamos a decirlo así, en una entrevista consular, se llama, por ejemplo, Juana Josefa María Pérez. Pero cuando tú revisas las redes, dices, la uvita 04. ¿Tú entiendes? Entonces... Y ese bonito, hay otros usuarios más fuertes. Y hay otros usuarios, ¿verdad?, que son más fuertes. Pero la realidad de todo esto viene porque, por ejemplo, hay que decir que muchos matrimonios, hay muchos matrimonios que se hacen por negocio, que se hacen por dinero. Entonces, se supone de que si yo me caso contigo y yo te voy a hacer un proceso de residencia, yo debo poner en mis redes sociales fotos contigo de la boda, de que fuimos a un resort, de que fuimos a un restaurante con la familia. Y ahí está la evidencia de la fecha. Exactamente. Entonces, es algo como para demostrar cosas de lo que yo estoy diciendo. ¿Debe estar público el perfil previo a la cita? Porque también veo mucha gente, cuando vi la información en redes sociales, borren, porque hay gente que se van de vacaciones, duran dos meses, y su perfil está lleno de fotos en Nueva York en nieve, con todas las fechas, y tienen que entonces archivar. No, y personas también que van con una visa de paseo, se ponen a trabajar, se toman fotos trabajando y la suben en las redes sociales. Entonces, hay muchas cosas que es para poder ellos también manejar las informaciones de los solicitantes y todo eso. Pero con relación a qué pide un cónsul o en un formulario que te están preguntando para poder darte un visado o negártelo, todo el mundo en este país prácticamente está confundido. Porque muchas personas piensan, por ejemplo, no, porque yo debo poner una matrícula a mi nombre, donde el formulario en ningún lado pregunta si usted tiene vehículo propio. No lo pregunta en ningún lado. No, porque yo debo poner dinero en mi cuenta y darle movimiento. El formulario de visa en ningún momento, en ninguna parte pregunta si usted tiene cuenta de banco y en qué banco tiene su cuenta. Tampoco pregunta si usted tiene hijo. Que muchas personas te dicen, no, porque tú necesitas tener hijos para que te den la visa, etc. Fue una clienta esta mañana a mi oficina, una madre diciendo, bueno, mi hijo se quedó en Estados Unidos. Y yo le digo, y ese señor que se quedó en Estados Unidos dejó hijo aquí. Dice él, sí, cuando él se fue con la visa de paseo, la mujer estaba embarazada. Ya la niña tiene tres años y dejó uno de ocho años. Eso significa de que se ha demostrado de que no hay nada que ate a un dominicano a que tenga que regresar de los Estados Unidos. De que porque aquí tiene una casa, un carro, tiene hijos pequeños. No hay nada que ate al dominicano a que tenga que regresar. Hay personas que se han quedado en los Estados Unidos. Que no siempre es garantía, porque hay una cuota que sí regresa. O sea, por esos motivos. Pero muy poca. Muy poca persona. Yo podría decir, porque yo te voy a dar un dato. No, porque no todo el que busca visa es el que diga nada más. Bueno, lo que pasa es que si te dan diez años de visa, en diez años tu vida puede cambiar. Y si tú estás en una muy mala situación en esos diez años, y lo único que tienes es una visa, ¿qué tú vas a hacer con ella? Te vas. Entonces, yo podría decir que la mejor visa del mundo entero, la mejor del mundo, es la visa de paseo a los Estados Unidos. La que nos dan a nosotros. Es la única visa que te dan por diez años como turista. Por diez años. O sea, tú sabes que si tú haces un proceso de visa ahora, y va por ejemplo en enero 2023 al consulado, tu visa va a vencer en el año 2033. Si te dan los diez, claro. Normalmente eso es lo que dan. Exactamente. Entonces, yo podría decir que eso es una tentación muy fuerte. Porque durante diez años cualquier persona puede estar bien buena hoy, pero mañana puede estar en mala. Y también decirle que no solamente por lo que tú tienes o por lo que tú lleves que te van a dar la visa. Porque yo te estoy diciendo que una persona se fue y dejó a la mujer embarazada. La niña tiene tres años y él nada más la ha visto por videollamada. Y hablando de la misma gente que cada vez que Namán llega aquí, este WhatsApp se colapsa de mensajes. Aquí hay uno que dice, bendiciones, mi hijo me está pidiendo a su madre desde el 2021. ¿Tiene él que venir de Nueva York a la cita obligatoriamente o puedo ir sola? ¿Y qué pregunta me hacen porque estoy casada? No, no, no hacen muchas preguntas porque donde más cuestionan en asuntos de residencia es cuando el proceso es entre una pareja y que no hay hijo. O que hay mucha diferencia de edad. O que esa persona ha viajado poco a la República Dominicana con esa relación de esa persona. Todo eso afecta en un proceso de residencia. Porque se supone de que si yo tengo mi esposa en la República Dominicana y yo quiero que ella viva conmigo. Y yo en dos años que dura el proceso nada más fui una sola vez a la República Dominicana por 15 días. Podría pensar de que la relación no es tan cierta. Porque en dos años viajar una sola vez donde ella, bueno. Ahora, una persona que cada tres, cuatro meses ya está en República Dominicana, aunque sea por un fin de semana que viene. Bueno, pues eso demuestra de que de verdad él quiere estar con su pareja. Y por eso la está pidiendo para vivir en Estados Unidos. Y cuando hay un hijo que pide a su madre, no cuestionan mucho. Solo demostrarle que de verdad él es su hijo. Es solamente los hijos ciudadanos pueden pedir a los padres. Los hijos residentes no pueden pedir a los padres. Si él es ciudadano puede pedir a su papá y a su mamá. Es un proceso que dura muy poco tiempo, de seis a nueve meses. Tú me dijiste que la pidieron en el 2021. Hay que ver en qué fecha, pero ya es casi seguro. Si Dios se lo permite y todo sale bien de que este mismo año ya ya se vaya con residencia. No la van a cuestionar mucho. Y es muy importante y sería bueno de que él venga a la entrevista, aunque no es obligatorio. Ok. Es recomendable, ¿no? Es recomendable. Más no obligatorio. Tú sabes que hace unas horitas me aproveché de tu amistad y te llamé para consultarte algo y hablábamos nada más del tema. No, pero yo veo a las diez y media de la mañana, Nayoni Reyes. Digo yo, wow. ¿Y ahora qué pasó? ¿Cuál fue el lío ahora? Bueno, tú sabes que tengo que llegarle al que sabe. Claro. Entonces le pregunté. Pero gracias por llamarme a mí, no llamar a otras personas. Agradezco esa confianza que tiene conmigo. Ya te metió al medio. Sí, porque... Hay que decir que Nayoni Reyes es una figura pública que en este país tiene todos los contactos del mundo. Y le surge una cuestionante en asuntos de inmigración y me llama a mí. Te lo agradezco, amor. Muchas gracias. Partiendo de ahí, Nayoni, la pregunta es... Yudi, yo te quiero. No, porque yo no voy a caer. Yo no voy a caer. Yudi, te quiero. Ok, volviendo al tema. Entonces lo abordo para preguntarle el tema de si puedo salir del país si mi pasaporte está a tres meses de vencer. Porque siempre escuchamos. Necesitamos que tenga una vigencia de seis meses, por lo menos, para poder salir del país con nuestro pasaporte. Me explicaste que no es necesario. ¿Qué pasa ahí y cuándo aplica el tema de los seis meses? El tema de los seis meses consiste en lo siguiente. Cuando una persona saca un pasaporte y va a solicitar visa, a ese pasaporte le debe quedar el día de la entrevista consular por lo menos seis meses de vigencia. Si tú estás en el consulado en una entrevista en enero, tu pasaporte debe vencer en julio o después de julio. Eso solo es para la solicitud del visado. Ok. Pero si es para viajar, tu pasaporte vence el 20 de mayo, el día 15. Tú puedes irte a los Estados Unidos y si deseas regresar después del 20 y no va a tener ningún inconveniente. Porque también hay personas que dicen que no, que tú tienes que buscar una carta de ruta para poder entrar a la República Dominicana con un pasaporte vencido, etc. Porque si no, no te van a dejar. No, mentira. Tú estás entrando a tu país. Ok. Y no va a necesitar ninguna carta de ruta. Entonces, cuando tú regreses aquí, tú puedes renovar tu pasaporte sin ningún problema. Si el viaje no es una emergencia, pues tú puedes solicitar tu pasaporte y te lo van a dar en tres o cuatro horas. Si tú llegas a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde, ya tú tienes un pasaporte nuevo pagando un impuesto. Pero si te presentó el viaje, vence en mayo, estamos en febrero, tú puedes viajar sin ningún problema. Y te dije que si te devuelven, que me llamen. Tenemos otra pregunta. No te pueden devolver. Este no, vamos a una cosa seria. Tenemos otra pregunta. Nuestro público sigue aquí activo y dice, buenas tardes. Quiero saber si a una persona que esté en los Estados Unidos como residente y está pidiendo a un hijo, si le afecta que esta se mantenga yendo y viniendo al país. Es decir, varios meses aquí, varios meses allá. O sea, ¿quién pide, no trabaja, es mayor y tiene otra hija aquí y tiene que mantenerse viajando este año? No, 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 no tiene nada que ver. No le afecta en nada. Tú puedes pedir a una persona hoy. Incluso ya todo eso se hace online. Tú no tienes que quedarte en tu casa esperando a que te llegue una carta porque todo ya se envía de manera electrónica. Entonces tú puedes hacer la petición, venir a República Dominicana, regresar a Estados Unidos y no hay ningún problema. Y si tienes una persona que te represente en el caso, un abogado que te represente y esté al tanto de todo lo que está pasando, pues ni siquiera es necesario de que tú estés tan pendiente, sino de que sean ellos que te llamen y te digan, mira, le están solicitando tal cosa, vamos a pagar esto, vamos a hacer, tú sabes. Y también hay otro caso de alguien que fue a renovar una visa pero se le quedó un nombre fuera. ¿Un nombre fuera cómo? Una persona, una persona dentro de la renovación que no, al parecer no pudo incluirla y que quisiera saber. ¿Un familiar? Un familiar. Ok, fue a renovar el pasaporte y no le pusieron el nombre completo más bien. Esa es la pregunta. ¿Qué puede hacer? Lo que pasa es que cuando tú solicitas un pasaporte, en el pasaporte está el nombre que está en el acta de nacimiento. Entonces ella tiene que revisar su acta de nacimiento inextensa y así debe estar su pasaporte. Si no está completo, como está en el acta, ella puede ir de nuevo a la oficina de pasaporte para que le hagan una rectificación y le puedan dar un pasaporte nuevo. También otra pregunta. Hola, ¿cómo estás? Una pregunta para el licenciado. ¿Cuáles son todos los requisitos para yo ir a solicitar visa americana? Me imagino que de paseo. Los requisitos fundamentales para tú poder hacer una solicitud de visa de paseo a los Estados Unidos solo son tres. Si cumple con esos tres, el que me está viendo en su casa, en el trabajo, donde quiera, y cumple con estos tres requisitos, puede decir que en algún momento de su vida, si solicita la visa, la puede tener. Aunque se la nieguen 40 veces. En algún momento se la van a dar. Si cumple con estos tres requisitos. Si no cumple con eso, aunque la solicite 400 veces, es muy posible que nunca se la den. Número uno, un pasaporte vigente. Eso es fácil, ¿verdad? Número dos, que en tu vida tú nunca hayas sido deportado de los Estados Unidos ni Puerto Rico. Que no hayas intentado entrar ilegal a Estados Unidos. Que no te hayan devuelto de un aeropuerto, que no te hayan agarrado en una iola, en la frontera, etc. Y que tú nunca hayas tenido ningún tipo de problema con la justicia dominicana. Si usted cumple con esos tres requisitos que son fundamentales, usted puede solicitarla y en algún momento de su vida, a usted le van a dar una visa para que pueda conocer los Estados Unidos. ¿Qué es lo único que te está haciendo falta después que tú cumple con eso? Bueno, que te prepare bien con un experto que sepa de la materia para que puedas tener una buena entrevista con el cónsul y que el día de la entrevista tú puedas caerle bien a quien te está entrevistando, ya no necesitaría más nada. Y te va a dar 10 años de visa. No, y llenar bien el formulario. Si le caíste mal, aunque lleve dos millones de dólares, te la va a negar. Suerte, entonces. Es un asunto que está entre la suerte y la preparación. Y las redes sociales. Sí, porque ahora van a haber echado uno de esos cónsul ahí chequeando. Déjame ver qué hice el fin de semana pasado, porque así es que se van a volver ahora. Sí, las redes sociales. Para ver, validar, que el perfil que tú presentes guarde coherencia con tu vida. Pero no los creo que sea tanto de esa manera. No. No, ¿por qué no? Antes de la pandemia, aproximadamente 2.000 personas solicitaban visa de paseo cada semana en este país. Vamos a suponer que hay como 15 o 20 cónsules. Cuando tú tienes una embajada llena de personas, ellos tienen aproximadamente 2 o 3 minutos para decidir en la entrevista si te otorgan el visado o te lo niegan. Pero no hacen un escrutinio. Entonces vamos a suponer. Yo pensé que investigaban a uno porque uno manda un formulario. Es un asunto interno de ellos. ¿Tu información no llega ahí? No, porque ya es algo interno de la embajada, de cuál es el proceso que ellos tienen ahí dentro. Pero tú sabes, tú paga un impuesto, llena un formulario, sometiste el formulario, pagaste el impuesto, programaste tu cita. Tú vas a 360, te tomas las huellas, te tomas una foto, que es la foto que van a poner en la visa en caso de que sea aprobada. Y las huellas para determinar que tú nunca hayas sido deportado ni hayas tenido problemas con la justicia. Por eso lo mencioné en los requisitos ahorita. Entonces tú vas a una entrevista y tú tienes dos minutos para conversar con él y que él te diga que sí o que no. No creo que en dos minutos, por más especial que sea la persona, en dos minutos él pueda buscar si tú eres deportado, si tienes problemas judiciales, tus redes sociales, leer el formulario, escuchar las respuestas y preguntarte todo lo que él quiera preguntar. ¿Y tomar una decisión? Es muy intenso, sí. ¿Comprenden? Sí. Y hay más de 10 personas detrás escuchando todo y esperando. Eso es una vergüenza. A mí nunca me ha gustado eso. Y te la han negado, te la han negado. Y tú dices que sí. Pero en algún momento te han negado. No, pero como que da vergüenza. Y a ti te han negado la visa. Tú vas a escuchar lo de otra persona también. Gracias a Dios. Como que... No, y tú sabes que no te la han negado porque tú hiciste un proceso recientemente y lo hice yo. Pues no, pero ¿cómo lo pueden negar? Tú ves, tú ves una Ioni. Mira, hay que decir, hay que decir... A este hombre le gusta perrear. Hay que decir que estoy llegando casi a los 300.000 seguidores en Instagram. Y por tal motivo... ¿Qué tú? Porque los otros días tú tenías consultas 700. ¿Qué tú vas a hacer ahora? Yo desde hoy. Ajá. Lo hago desde hoy. Si tú dices que lo haga desde hoy, lo hago desde hoy. Hágalo desde hoy. Desde hoy. Desde hoy. Ajá. Y hasta que termine el año, que estamos en febrero ahora. ¿Cómo va a ser nada más? Voy a poner una oferta de la consulta a 300 pesos. O... Yo no necesito dinero. ¿Pues regalado ya? A 300 nada más. Sí. Yo no necesito dinero. Y pago casi 2.000 dólares de local nada más. Aquí en la capital. Nada más. ¿Cómo va a ser nada más? 300 pesos. 300 pesos dominicanos. Todo el que quiera consultar conmigo. Visa de paseos, residencias, renovaciones, deportaciones. ¿Cuánto vas a tener que hacer garganta de guatapanal? ¿Cómo es? Porque esa garganta tuya va a estar ahí. No, no, no importa. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que quieren consultar con... ¿Tú sabes cuánto cuesta una consulta conmigo? ¿Cuánto? 200 dólares. Hay personas que no la pueden pagar. Pero yo te felicito, ¿viste? Sí. Muchas gracias. Qué bueno que tú lo hagas. Bueno. Porque necesitamos mandar mucha información real a la población. Y no jugar con las ilusiones y los sueños de los demás. Porque hay mucha gente jugando, lamentablemente. Es verdad. Sí. ¿Tú sabes cuando le dicen a una gente? Dice, mira, vamos a poner un carro en nombre tuyo. Vamos a poner este dinero en tu cuenta de banco. Busca esta carta que te... Entonces, la persona, pensando en todo lo que buscó para llevar al consulado... ¿Cree que se la van a dar? ¿Se sueña ya en Nueva York? No, ¿cree que se la van a dar? Y dice, no, llame, tú es seguro, me la van a dar. Y las cosas no es así. Entonces, es bueno que me sigan en las redes sociales. En Instagram, arroba, servicios migratorios. Me pueden escribir por WhatsApp, 809-581-3111. Y se pueden suscribir en mi canal de YouTube, Licenciado Nadamán Almonte TV. Y si no tiene los 300 pesos. Si no tiene los 300 pesos y vive lejos. Le doy el pasaje y le hago la consulta gratis. No importa. Wow, un aplauso. Gracias, Nadamán Almonte. Ay, Nadamán, tú sí eres chulo. Por eso es que Dios te bendice. 300 mil seguidores. Un asesor de inmigración. Si tú los revisas todos y sumas los seguidores que tienen, ¿no llegan todos a 300 mil? Estuve muy bien hasta que... No, tuve. Yo tengo que agradecer eso con el pueblo. ¿Quién ha hecho una consulta a 300 pesos? Yo lo sé, Nadie. ¿300 pesos? No, nadie. Para recibirte, escucharte y orientarte. No. Gracias, gracias, Nadamán Almonte. Debes, nuestro consultor de cabecera. Y nosotros, Nayori, vamos a pasar al set central con la bellísima Jessica. Síguelo. Sentimiento.